Bienvenidos, gracias por estar de nuevo con nosotros en la cuarentena, la iglesia te oxigena. Como siempre con contenidos que nos lleven a conocer la realidad de los cristianos perseguidos en el mundo y de tanta necesidad que tenemos en nuestro país y en muchos otros países donde la iglesia necesita nuestra ayuda. Hoy tenemos al padre Luis Montes, misionero argentino del Instituto Verbo Encarnado. El padre está en este momento en Irak y se une a nosotros contándonos unas historias importantísimas sobre lo que viven nuestros hermanos perseguidos en Medio Oriente. Bienvenidos. Bueno, estamos contentísimos de tener al padre Luis Montes de nuevo entre nosotros, padre, porque es cierto que usted estuvo en Colombia hace unos años y nos acompañó en conferencias y en charlas que ilustraron un poco la realidad de lo que ustedes están viviendo en Irak. Sin embargo, no quiero adelantarme, solamente saludarlo y darle la bienvenida, padre. ¿Cómo está? Muy bien, como le va a usted. La verdad, extraño esos días allí en Colombia. Fueron días maravillosos. Bueno, que vuelvan, que vuelvan pronto. Ojalá esta pandemia nos permita que nos visite de nuevo, padre. Y bueno, normalmente lo que hacemos en la cuarentena es inspirar un poco a las personas que nos escuchan, que también están en sus casas, que tienen tantas necesidades espirituales y materiales y el confinamiento pues los tiene un poquito como atrapados. Padre, cuéntenos un poco toda esa misión evangelizadora que usted ha venido realizando, lo que viven los cristianos en estos lugares del mundo que para nosotros es un tema. Entonces, ¿quién es usted? ¿En qué comunidad está? Y un poco esa misión que están realizando. Gracias, padre. Bueno, yo soy el padre Luis Montes del Instituto del Berro Encarnado, una congregación fundada en 1984 en Argentina. Desde mi ordenación en el 96 viajé a Medio Oriente, destinado aquí, a Medio Oriente. Es decir, que el año que viene cumplo 25 años en la misión. Estuve en Tierra Santa varios años, en Jordania un año, en Egipto varios años, y desde hace casi 10 años estoy aquí en Irak. La mayoría del tiempo estuve aquí en Bagdad y ahora he vuelto a Bagdad. Y por dos años y medio estuve en el norte, en Erbil, en Encagua, que es donde se refugiaron la mayoría de los refugiados cristianos, conduciendo el Estado Islámico. En un mes más o menos, no, en dos semanas viajo a Egipto, y voy a estar allí por un año y después vuelvo aquí para Irak. La misión aquí, en Medio Oriente, es del todo especial, porque en todos los países del Medio Oriente el cristianismo es minoría. Primero, es minoría. Y eso se nota y eso cambia la forma que uno tiene de manejarse, de relacionarse, de hacer apostolado, etc. Segundo, en todos los países árabes musulmanes hay al menos discriminación, y en muchos de ellos hay persecución directa contra los cristianos, y en algunos hay incluso persecución sangrienta. Las situaciones del todo especial, nosotros, por ejemplo, podemos realizar en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, el apostolado que nos toque, digamos, por ejemplo, ahora estamos en una parroquia, en la parroquia catedral San José y Santa Teresa al Niño Jesús, y dentro del templo tenemos libertad, pero solamente dentro del templo. No, nada puede ser fuera hecho, fuera de las puertas del predio parroquial, y por supuesto es peligroso el tema de las conversiones, etc. Tercero, una dificultad más que tenemos aquí en Irak, que hay en Siria y en otros países, es lo que es la guerra, la posguerra y el terrorismo, que son realidades que nos atan todavía más. O sea, es algo difícil de explicar, pero transforma toda la vida. En estos momentos, por ejemplo, en Irak no hay muchos atentados, hay pocos, la verdad, hay muy pocos, pero hasta hace un año más o menos teníamos decenas de atentados en la ciudad de Magdal, todos los meses. O sea, en promedio, póngale de 100 atentados por mes. Y claro, eso es impresionante, ¿no? Explotan los vidrios de la casa, donde uno pasa y al rato se entera que hay un atentado, o sea, que por cinco minutos uno se salvó. O sea, juntando todo eso, hace que sea una misión del todo especial, una misión única. Pero tengo que aclarar que no es tan difícil como parece cuando uno lo cuenta. Porque uno lo cuenta y parecería que no se puede hacer nada, parecería que uno vive con miedo, y eso no es así, ¿no? O sea, las alegrías que uno tiene son inmensamente mayores que las dificultades y las cruces y las limitaciones, digamos. O sea, usted lo que puede ver en cualquiera de estos lugares es que los misioneros están enamorados de su misión y ninguno se quiere ir. O sea, yo soy religioso, o sea, que si mi superior me pide que me vaya, como ahora estoy por ir en dos semanas a Egipto, me voy dos semanas a Egipto. Si me mandan a la China, me voy a la China. Pero lo cierto es que de uno mismo los misioneros no quieren dejar, porque estas son misiones especiales que enamoran, digamos. Entonces uno está bien acá. O sea, todo lo que le conté de difícil es nada en comparación con todas las gracias y dones que Dios nos concede. Padre, impresionante como usted nombra pues estas tres grandes dificultades o retos más bien que significa esta misión. Pareciera que la evangelización fuera imposible, ¿no? Y que realmente están en un mundo en el que la hostilidad, sea por las guerras o por el tema musulmán, no pudiera ser posible evangelizar. Pero lo cierto es que sí. ¿Cómo es posible esto en lugares en donde, si ustedes, según lo que yo he entendido, es que ustedes no pueden, la persona que se convierta pues queda prácticamente amenazada. ¿Cómo hacen estas personas para convertirse y que no terminen muertas? Es decir, ¿esto es posible o cómo es? Eso sucede, sucede mucho más de lo que la gente puede pensar. En muchos de los casos, los que se convierten deciden dejar el país o los sacan del país por el peligro. No solamente aquí en Irak, en otros lugares lo mismo, en otros lugares árabes, musulmanes. Hay gente que mantiene su conversión en secreto. Y de hecho, o sea, yo recuerdo, ¿no? Hay un libro que se llama El precio a pagar. De Joseph Fadel, un iraquí que era miembro de una importante familia shiita de este país. Estaba destinado a grandes cosas y mandó una mezquita, etcétera, etcétera. Bueno, él se convirtió mucho antes que nosotros lleguemos. Él se fue del país. Bueno, uno lee el libro y uno ve que en esa época dice que nadie se atrevió a bautizarlo. Eso ahora no es así, digamos. O sea, existe un modo de hacerlo, son cosas que no se publican, no las publican, no las está diciendo aquí, personalmente aquí no las está diciendo, pero pasan y a pesar del miedo hay gente que lo hace. Es más, uno de nosotros ninguno tenemos datos y cantidad de gente, etcétera, ni aquí en ningún lugar, porque todo se hace muy discretamente. Pero nosotros hemos escuchado en varios lados que hay muchas conversiones gracias al Estado Islámico. O sea, fue tanta la violencia en el Estado Islámico que mucha gente dijo basta, yo no quiero saber más nada con esto. y se han convertido. O sea, estamos hablando de mucha gente, ¿no? Generó otra cosa, ¿no? La contra, digamos. Exactamente. O sea, el hombre hace sus planes, produce su daño, los que atacan a Dios buscan atacar a sus hijos, pero Dios se ríe de ellos y transforma de sus grandes males, saca grandes bienes. O sea, Dios sacó de la muerte de Cristo la redención del género humano. El peor pecado jamás cometido, el mejor bien lo sacó de Dios. Entonces aquí eso nosotros lo vemos permanentemente. Vemos permanentemente cómo el diablo se fuerza en hacer daño, pero es un perdedor. Ya ha perdido. Un loser, como dicen los jóvenes ahora, un loser. Es un loser, ¿no? Él intenta hacer daño, pero Dios de sus daños, de sus maldades, Dios saca grandes bienes para nosotros. Uno lo ve en los cristianos aquí. Uno lo ve en la fe que profesan. Uno lo ve en la tranquilidad con la cual están dispuestos a dar sus vidas. O sea, Dios da una fuerza y demuestra su poder. En la debilidad, él demuestra su poder. Y esto también ocurre entonces con gente que se está convirtiendo y está recibiendo la luz de Cristo, espantada por no solo la violencia de los terroristas, sino también por el silencio cómplice de algunos jefes del Islam que no harían eso, pero tampoco lo condenan por miedo o por lo que sea. Entonces se está produciendo muchas conversiones y también en Europa, por supuesto, son cosas que no se dicen, que no se hablan, es peligroso, pero ocurren, digamos. Sí, y padre, lo que acabamos de ver en estos días con el degollamiento de este sacerdote en Niza y estas mujeres que estaban con él en la Santa Misa, bueno, seguramente no va a salir esta entrevista inmediatamente después de esto que ha pasado, pero fue ayer. Así que, pues, realmente uno se da cuenta que los alcances son hasta otros lugares. Padre, no quisiera cambiar de tema diametralmente, pero sí, parece una pregunta obvia, pero ¿por qué estar en un lugar donde un cristiano puede estar amenazado? ¿Qué es lo que tienen en el corazón para estar exponiéndose allá, para hacer lo que hacen? Mire, yo recuerdo a mi papá, mi papá, hablando de mi mamá, decía, es la mujer más linda del mundo. Y, claro, hay 7 mil millones de personas que pueden disentir con él, ¿no? Pero el amor hace eso. El amor, para mi padre, mi madre, es la mujer más linda del mundo. Bueno, para mí Irak es el lugar mejor para vivir, es el mejor lugar. No hay nada que se le asemeje. Yo tengo una respuesta un poco graciosa, y me dicen, ¿qué hacen ahí? Y yo, respondiendo, pensando en esto, mi papá, digo, ¿qué hacen los que no están aquí? Por supuesto que es algo con humor, ¿no? Pero expresa lo que uno siente. O sea, estas misiones son únicas. O sea, nosotros nos toca servir a un pueblo mártir. Nosotros no hemos derramado nuestra sangre por Cristo, pero estamos ayudando a gente que sí ha derramado su sangre por Cristo. Estamos ayudando a gente que ha perdido sus seres queridos. Estamos ayudando a gente que ha preferido perder todo, con tal de seguir siendo cristianos, porque para ellos era fácil. Bastaba con convertirse al Islam para que la persecución para ellos cesase. Conocemos gente torturada durante semanas y se han mantenido firmes. Gente que le han amenazado de matar a sus hijos, si no se hacían musulmanes, y se han mantenido firmes. Entonces, estar aquí es una gracia enorme. Es algo único, es algo que jamás imaginamos que podría ser, y es un regalo de Dios. Entonces, la pregunta, yo la entiendo, pero a nosotros nos suena un poco raro. Es como decir, ¿por qué ustedes están en el mejor lugar del mundo? Y porque es el mejor lugar del mundo. Por supuesto que cada uno está llamado a estar en un lugar, y cada uno está llamado a distintas funciones, pero las cosas que nosotros estamos contando son objetivas. Estamos sirviendo a un pueblo marco. Estamos sirviendo a gente que no solo necesita nuestra ayuda, sino que merece nuestra ayuda. Estamos ayudando a gente que es mucho mejor que nosotros, y que nos van a conseguir el cielo. Así que, todo lo demás. Sí, y un poco que yo me imagino, porque es un poco lo que hemos hablado con otras personas también, cómo los edifican, ¿no? Y yo realmente desde Occidente lo miro con una perspectiva lejana, pero uno dice, ¿cómo los edifican? Es que están viviendo una fe perseguida, que nosotros ni la estamos medio oliéndola en este momento un poco, pero por temas de comunismo. Pero realmente ver cómo ellos están dando la vida, y que de verdad viven por Dios, y que no les importa entregar la vida, Padre. Sí, sí, es que es así. O sea, verlos es aprender. Los ejemplos arrastran. Y ojo, yo le digo, usted no se piense que son todos San Ignacio de Antioquía, ¿no? Es gente normal como nosotros, con sus defectos, con sus limitaciones. Yo entonces los estoy retando porque se pelean entre ellos. Pero ¿qué ocurre? En el momento de la persecución, Dios da la gracia. Y eso hace que esta gente, recibiendo esa gracia, aceptándola, abrazándola, está abrazando una cruz que es fecunda. Porque la cruz fecunda todo lo que toca. Y esta cruz es enormemente fecunda. Por eso lo que usted me decía recién de lo que pasa, lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile, ¿no? Las iglesias quemadas y eso. Los que están allí tienen que aprovecharse de esas cruces. Tienen que abrazarlas. Tienen que notar que tienen grandes posibilidades posibilidades de crecer en su fe y de ser mejores para agradar a Dios. O sea, en Occidente la cosa se está poniendo más brava. Se está poniendo más brava porque, por ejemplo, están ese tipo de ataques. Están los ataques islamistas en Europa, que van a continuar y van a ser mayores. Está el consumismo y el ateísmo, el relativismo, atacando la iglesia profundamente. Es decir, hay cruces reales. Hay que aprovecharlas. Es momento de santificación, ¿no? Cristo dice, cuando haya persecución, es muy hermosa la expresión en el Evangelio de San Lucas, dice, ese día saltad de alegría. ¿Ustedes viven una vez a alguien saltando de alegría? Es una cosa hermosa. Es una expresión de pura alegría. Es un gozo gigante. Ni siquiera habla, no puede producir un sonido. Salta para expresar. Bueno, eso dice nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas que tenemos que hacer nosotros cuando venga la persecución. Entonces, es cuestión de aprovechar eso. ¿Qué ocurre? Es probablemente más difícil la persecución de Occidente, en el sentido que la gente termina avergonzándose de Jesucristo, del Evangelio. Por eso el cristiano en Occidente tiene que, con valor, proclamar su fe. No tiene que ocultarla. Tiene que ser firme en sus convicciones para que sus convicciones se trasladen, por ejemplo, a la política, para que se contagien en sus trabajos, en sus familias. Y haciendo eso se puede hacer muy, mucho bien. A veces la gente es como que no termina de creer. Pero, sin embargo, se puede hacer muy, mucho bien. Porque más, más fruto que el trabajo mismo da el abrazar esa cruz, esa dificultad que Dios ahora nos está concediendo, con los cuales, de algún modo, nos asemejamos al Hijo de Dios. Por ejemplo, de Jesucristo se burlaban. No solamente lo crucificaron, también se burlaban. Entonces, la burla que recibe un católico en Occidente es algo que uno puede aprovechar para unirse a Jesucristo en la que vos decís, no tengo más que esto, pero te lo ofrezco. Padre, ¿cómo entrenarnos para eso? ¿Cómo volver a ese amor primero y salir un poco de la comodidad? ¿Cómo enfrentar esto si hay algo práctico, aparte de estas cosas tan lindas que está diciendo? ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque a veces uno ve que la gente está muy fría y que yo no sé qué estamos esperando que nos pase para que realmente voltemos nuestros ojos a Dios, ¿no? Tenemos muchas cosas. Y espiritualmente hablando, muchos recursos, pero ¿cómo motivar? ¿Cómo motivarnos también? Bueno, yo lo que he visto, una cosa que me ha impresionado mucho, es cómo el ejemplo de los cristianos perseguidos está despertando las conciencias en Occidente. O sea, donde he ido, siempre digo lo mismo, ¿no? Donde he ido he visto, primero, absoluto desconocimiento. Me pasó en Colombia, me pasó en México, me pasó en Argentina, me pasó en Brasil, me pasó en Argentina, me pasó en España, me pasó en todos lados. Absoluto desconocimiento. Es decir, que no se habla. Los sacerdotes no predican habitualmente de esto. No están informados de las noticias, no lo dan a conocer. Entonces, primero desconocimiento. Segundo, un enorme interés. O sea, los medios no lo hagan a conocer, porque a los medios no les interesa, porque en muchos casos lo silencian a propósito, porque hay muchas fuerzas en contra de Cristo y su Iglesia. Pero lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, dándolo a conocer, lo que puede hacer un párroco, lo que puede hacer una persona normal, leyendo las noticias de ustedes, leyendo nuestro grupo nazareno perseguido, compartiendo lo que se está haciendo, las cosas que se hacen, lo que sufren los cristianos. Eso hace que, eso hace que, el cristiano en Occidente se lo plantee. Porque al pensar en eso, al pensar, por ejemplo, ¿Qué haría yo si me ponen un arma en la cabeza? Y me dicen, ¿Abandoná a Cristo o te disparo? Bueno, ese tipo de pensamientos despierta muchas conciencias, produce muchas conversiones. Entonces, eso es algo que hay que aprovechar. Hay que aprovechar el ejemplo de los mártires. Los mártires antiguos, y todavía más los mártires de ahora. Los actuales, los que están muriendo hoy. Porque hoy hay mártires en el mundo. Hoy mismo alguien ha muerto por Cristo. Eso es una cosa. Después hay que buscar revivir la propia fe católica. O sea, hay que rezar. El cristiano tiene que rezar. Tiene que mantener una unión con Dios. Tiene que considerar que Dios es nuestro Padre. Que Él es todopoderoso. Que no tengo nada que temer si me uno a Él. Que Jesucristo murió por mí. Si no consigo que Jesucristo murió por mí. Al menos te dejas de llamarme cristiano. Porque Dios se hace hombre para salvarnos. Y muere en la cruz para redimirme de mis pecados. Y yo, en vez de considerar eso para dejar de pecar, continúo pecando. ¿Qué estamos haciendo? O sea, la oración. Y eso nos va a llevar después a la valentía, por ejemplo, para proclamarlo en público. Para no tener miedo. Para no avergonzarse. Para no permitir, cuando en algún grupo se blasfema de Cristo o se burlan de la iglesia o los santos. Para rezar en público. Para mostrar la alegría de seguir a un Dios que murió y resucitó. El tema es que uno tiene que hacer todo el esfuerzo. Porque cuando le preguntaron a Santa Teresa qué hay que hacer para ser santo, ella dijo quererlo. Es decir, que si yo me esfuerzo, Dios me va a dar la gracia. Porque Dios está esperando, me está moviendo para que yo lo quiera. Y está esperando eso para darme entonces todas las gracias que quiere darme. Está esperando nuestro feedback de verdad para... Ella nos dio la inspiración en el corazón, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte no hay nada que podamos hacer. Entonces, muy importante. Dios está todo el tiempo ofreciendo su gracia. Está esperando que la aceptemos para llenarnos de más bendiciones. Como dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso es responsabilidad nuestra. Sabiendo que en definitiva toda la obra es de Dios, ¿no? Porque todo es gracia, todo viene de Dios. Qué bonito, Padre. Y un poco con ese sentimiento de estar trabajando para Dios y no para los hombres, aunque al final Dios quiere que nosotros llevemos estas almas a ustedes en particular, a Dios. Yo también me incluyo porque nosotros como fundación estamos todo el tiempo tratando de informar sobre estos temas. Qué importante estas reflexiones es, Padre, esta realidad que se está viviendo en Irak, como usted nos decía, no mejora, o digamos, ha mejorado porque, pues la guerra, pero quedaron todas las secuelas de la guerra que ya pasó, entre comillas, y ya no tienen, pues no viven estos bombardeos. Hay un reto particular en este momento, aparte de, dentro de la misma evangelización, que es como recomponer psicológicamente a estas personas, que esto también lo hace la iglesia, que no es simplemente una cosa abstracta, espiritual, y no más, sino recomponer un poco también en el tema productivo, psicológico. ¿Qué más, Padre? ¿Qué más están haciendo? Bueno, la iglesia, por supuesto, trabaja mucho en el campo de la educación, trabaja mucho en el campo de la salud, ¿Qué es eso? Por ponerle un ejemplo, como digamos un detalle, ¿no? Nuestro obispo construyó, conseguió donaciones para construir un centro deportivo. O sea, esto no es evangelización directa. Lo que ocurre es que un montón de cosas que la gente tiene occidente, acá no existen si la iglesia no se mueve. O sea, si la iglesia no se hubiese movido, si no fuese por ayudar a la iglesia necesitada, otras instituciones católicas y el cristiano que está en su puesto y mandó su pequeña donación, y mandó su pequeña donación, si no fuese por eso, acá hubiesen muertos cien mil cristianos de hambre, porque no recibimos ayuda de nadie. De nadie, salvo de la propia iglesia. Las ayudas internacionales que seguían llegaban a través del Estado y eso a los cristianos no llega a nada, ni un dólar. Ahora eso está cambiando, Estados Unidos está mandando ayuda de modo directo, eso está muy bien, pero hasta ahora no había nada. Entonces, la iglesia está en todo. La iglesia está en que la gente tenga para comer, tenga para beber, tenga para divertirse, tenga para recrearse. Está buscando ayuda todo el tiempo para tantísimas cosas. O sea, usted tiene que pensar esto, los atentados ahora han disminuido enormemente, ¿no? Enormemente. Pero los cristianos igual se quieren ir. Un millón y medio hace quince años y ahora somos cien mil y algo. Y se quieren ir, ¿por qué? Porque, sí, no hay atentados, pero todo el resto no cambió. La presión continúa, la discriminación continúa, la falta de futuro continúa, la falta de trabajo continúa, las injusticias. El otro día visité a un cristiano, le digo, bueno, pero la cosa está mejor. Me dice, padre, la tierra que está allá era mía, a mí me la robaron. El Estado permitió que me la roben y eso es lo normal. O sea, es todo un desastre. Si usted piense cien cosas que tiene ahí usted en Colombia en su vida, yo le puedo asegurar que en esas cien cosas aquí en Irak funcionan mal. Entonces, es mucho más, es mucho más que los atentados. Los atentados son algo más pero todo es un problema aquí. Estamos hablando que aquí la temperatura llega a superar los 50, 55 grados y tenemos en verano seis horas de electricidad. Es una... Es locura. La corrupción es enorme, la corrupción es enorme y además los que más sufren son los cristianos. Esta es una sociedad tribal. En las sociedades tribales usted está defendido por su tribu. Los cristianos somos pocos, no tenemos esa defensa. O sea, sumado a todo, ¿sí? Ha hecho que los cristianos la gran mayoría se hayan ido y los que queden también se quieren ir. Eso implica para nosotros una mayor obligación de tratar de ayudarlos en todos los aspectos como usted decía. nosotros vinimos especialmente para a predicarles el evangelio. Esa es nuestra misión especial. Para acompañarlos. Especifica. Para para acompañarlos, sí, pero para predicarle a Jesucristo. Ahí a los cristianos y a los que nos quieran escuchar que no son cristianos. Pero por la necesidad que hay acá hay que hacer un montón de cosas más y la iglesia lo está haciendo, se está moviendo. Padre, como usted bien decía, con tanta dificultad, es evidente que si ustedes no estuvieran ahí sosteniendo, se pierden las bases católicas que hay en Irak. O sea, si se ha reducido de semejante manera en esa proporción de un millón y medio a tener ahora casi 100 mil cristianos, esto es como una lucha a muerte, ¿no? Que si ustedes sejan en el empeño, pues se perdió el cristianismo en esa zona. Es que todo apunta que eso va a pasar, ¿no? Porque nuestras ayudas siempre son limitadas y tendría que haber una presión internacional y tendría que haber un apoyo internacional y eso no ocurre. O sea, no ocurre porque a nadie le interesa, no ocurre porque este país fue destruido por intereses de potencias extranjeras. Antes de la guerra las cosas estaban mucho mejor, ¿no? Por eso los cristianos no se iban. Pero eso a nadie le importó. No, hay que ayudarlos, hay que llevarles la democracia. Fue un desastre, lo hicieron, lo están haciendo en Siria lo mismo, lo hacen en Libia y así. O sea, evidentemente los poderosos se mueven por interés y no les importa nada a la gente. es posible que Medio Oriente se vacíe de cristianos, es posible. Porque no se está, o sea, se está haciendo todo para que así ocurra. Nosotros hacemos lo que podemos, pero yo no puedo obligar a nadie a quedarse, es más, ni siquiera puede ejercer presión sobre sus conciencias para que se queden. Porque ellos están arriesgando sus vidas, están arriesgando las vidas de sus hijos, el futuro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Los apoyamos, estamos aquí con ellos y hacemos de nuestra parte lo que podemos. Lo que podemos es nada. Lo que decía la madre Teresa es literal, ¿no? Lo que nosotros hacemos es una gota en el océano. Pero ella agregaba, ¿no? Pero sin nosotros al océano le faltaría una gota. Eso es lo que uno siente acá. Eso es lo que uno ve acá, digamos. Lo que ocurre es que si nuestras esperanzas están puestas en esta vida, somos los más desgraciados de todos los hombres. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios bendice, ¿sí? Y cuánta gente se habría ido al cielo porque uno ha podido ayudarnos. Y eso es lo que realmente vale. Alcanzar el cielo y llevar a todas las almas que se puedan, padre. Qué hermosura. Es que es eso, claro. Sí. O sea, Dios nos ofrece la vida eterna. Esto es nada. En nuestra vida aquí es nada en comparación con la vida eterna. Así que es un soplo. Padre, una reflexión sobre el cristianismo en esta zona porque uno se lo piensa como que, pues, ¿qué hacen estos cristianos en esos lugares musulmanos? No, es que originalmente esto eran cristianos. O sea, por ahí nuestro Señor pasó y vio, etcétera. O los apóstoles, un poquito de esa historia, padre, como para no dejar de pasar este tema. Claro, en este tema hay mucha ignorancia, Hay gente que dice, bueno, pero qué fueron a hacer a meterse ahí en esas sociedades. Este es su país. Por empezar, el cristianismo está en Irak siglos antes que el Islam. Igual que en todo Medio Oriente, está siglos antes que el Islam. Y además es su país, ¿no? La gente dice, bueno, pero por qué no se van? Y bueno, es como que yo diga, ¿y por qué no se van los colombianos de Colombia? O los católicos, ¿por qué no se van de Chile? Es totalmente injusto eso, ¿no? En la práctica, aquí está sucediendo, se están yendo, ¿no? Pero lo que voy es, no hay derecho a eso. No hay derecho a forzarlos, no hay derecho a presionarlos, ¿sí? El cristianismo acá, o sea, yo, mire, le pongo una comparación, ¿no? Yo estaba en el seminario en Erbil y tenía que ir a México a dar unas charlas para ACN, ¿no? Para yo ver esa necesidad. Y estaba en el seminario y me dice un seminarista, bueno, padre, ¿y qué va a haber allá en México? Yo le digo, bueno, lo más importante es la Virgen de Guadalupe, le digo. Y empecé a contarle algunas cosas, y dice, no, no, yo pregunto de cosas arqueológicas. Y yo le digo, bueno, América es cristiana recientemente, o sea, la iglesia más antigua tiene 450 años. Y él se rió. Y yo, ¿qué pasa? Dice, la iglesia de mi pueblo tiene 1700 años. O sea, sí. Y nosotros, desde afuera, quieren decirle que se tienen que ir. Es totalmente injusto. Es totalmente injusto. Es absurdo. Están diciendo, ustedes tienen que abandonar su patria. Y la abandonan llorando. No, terrible. La abandonan llorando porque se van porque ya no pueden más, pero es una gran injusticia. Es una gran injusticia y desgraciadamente nadie está haciendo nada para que eso no ocurra. Padre, yo le agradezco porque esto es un llamado. Espero que esta entrevista la puedan ver todas las personas posibles y que entiendan la dimensión de lo que está sucediendo en Irak y en Siria que realmente nosotros desde acá la vemos muy lejana y no entendemos muy bien qué es lo que sucede. Lo invito para que sigamos tratando de mostrarle eso a estas personas que nos escuchan, que nos siguen, que además están muy interesadas y muchas han quedado muy sorprendidas. ¿cómo es que esto está pasando en el mundo? No lo puedo creer. O sea, realmente, porque las noticias no ayudan, los periodistas, los dueños de la información nos están ayudando absolutamente. Gracias, Padre, por este golpe de realidad que lo necesitamos nosotros también acá para aprender muchísimo sobre este tema y no quisiera dejar de nombrar al Padre Jalemba que ha sido en nuestra fundación el Padre ha sido el encargado como de ver esas posibilidades de ayuda en Siria y en Irak usted que lo debe conocer muy bien alguna palabra de él que además se está retirando ahora después de tantos años de trabajar con la fundación. Sí, yo conocía y la yo le citaba siempre porque es una de las instituciones católicas más importantes y para mí fue una enorme alegría ver cómo tomaron la decisión de centrarse de un modo tan decidido en el tema de los cristianos perseguidos a mí me consta la ayuda que Ayer necesitaba hecho en Medio Oriente no solamente en Irak también en Siria pero en varios otros lados a mí me han ayudado personalmente o sea a nuestros fieles digamos lo que dije antes es literal la iglesia tuvo que pensar para 100.000 cristianos darles de comer darles agua de tomar darles una casa darles una escuela eso lo hizo la iglesia gracias a la ayuda de tantos 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 cristianos en el mundo muchos de los cuales ayudaron a través de la fundación de ustedes por eso muchísimas gracias el padre Jalem ha sido la verdad un ejemplo para todos nosotros me dolió un poquito ahora que me enteré que se va él me mandó un mensaje supongo que lo han informado a todos me dolió un poco pero bueno son las cosas que tienen que suceder y yo quería destacar una cosa que normalmente no se destaca de ayuda a la iglesia necesitada y es que tan importante como el trabajo de la ayuda que hacen es el trabajo de difusión de lo que está pasando es tan importante como lo otro o sea la gente normalmente va a pensar que la plata es más que el resto pero la principal ayuda que nosotros necesitamos son oraciones y cada vez que ustedes dan a conocer esto sentimos el apoyo de tantísima gente que reza por nosotros además de que muchos de esos van a ayudar económicamente pero el hecho el cristiano acá necesita saber que no está solo saber que los cristianos de otros lados saben lo que está sufriendo sufrir solo es muy duro sufrir sabiéndose acompañado da mucha fuerza yo por eso muchas veces comentaba a los refugiados a los cristianos de aquí los hermosos mensajes que nos llegaban a través de nuestro facebook etcétera porque porque ellos necesitan saber que otros están interesados por ellos ellos piden oraciones del mundo y eso se logra gracias a la difusión ¿no? sin contar que ustedes difundiendo lo que está pasando están permitiendo a muchos cristianos en occidente cambiar de vida y volver a Jesucristo por el ejemplo de estos martes así que por todo eso muchas gracias pues padre por nuestra parte cuente con nuestro compromiso para todo lo que vamos a seguir realizando porque con esto estamos logrando un poco lo que pretendemos y que Dios nos siga inspirando y que usted también le dé la valentía de seguir adelante y que nosotros también podamos de la forma en que podamos seguirlo ayudando y seguir ayudando a esta comunidad tan hermosa en la que usted trabaja y con la que está luchando hombro a hombro gracias padre gracias a ustedes que Dios los bendiga todos nos veremos pronto gracias padre Dios mediante adiós les agradecemos por habernos acompañado y le damos las gracias al padre Luis realmente es muy importante todo lo que nos ha contado y como toca nuestro corazón y como debemos comprometernos con nuestros hermanos que tanto nos necesitan por eso unámonos en oración y en una acción concreta para que así podamos realmente ser solidarios con aquellos que tanto nos necesitan Dios los bendiga que tanto nos necesitan con ellos que tanto nos necesitan y como toca que tanto nos necesitan Gracias.